Un webinar que en el día de hoy vamos a trabajar, vamos a tratar sobre la estrategia y concretamente sobre un punto más peliagudo, vamos a ver si en realidad es el punto más peliagudo en cuanto a la parte del diseño, la ejecución, el control, la revisión de un plan estratégico como es la ejecución. ¿Cuántos planes estratégicos o cuántas buenas intenciones hemos desarrollado en nuestras empresas y al final han quedado mucho en eso, en papel mojado, en objetivos, en filosofías que luego no se han dificultado y que muchas veces hemos pensado, oye, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Quizás no definimos bien la estrategia, no hicimos una buena reflexión al respecto, o qué es lo que está fallando y lo que está pasando. Bueno, pues vamos a ver un poquito esta parte y al final, bueno, pues nos daremos cuenta cómo son aspectos comunicacionales, de liderazgo, de bajar la información a las personas de la organización y cómo, bueno, pues la herramienta tecnológica de SOTU nos puede ayudar a ese respecto. Deciros que este webinar, estoy viendo aquí que está a tope de asistentes, ha tenido muchísima, está teniendo mucha acogida, supongo que, bueno, pues algunos de los asistentes no van a poder entrar, no van a poder ingresar, pero bueno, pues supongo que al ser uno de los más demandados, bueno, pues lo repetiremos también en breve, porque si, bueno, se os gusta, pues podéis comentárselo a cualquier persona para que pueda también asistir en otra ocasión en la cual lo volvamos a repetir, ¿vale? Así que sin más, voy a empezar, yo voy a también, ya me habéis visto, vamos a, supongo que se me escucha bien, ¿no? Que no hay ningún problema ese respecto y vamos a comenzar a, bueno, pues comentar y a trabajar esta presentación, ¿no? De cómo conseguir resultados excelentes mediante una buena ejecución de la estrategia, ¿vale? Yo he empezado a contar la cosa un poco en plan negativo, pero el título del webinar es positivo. Digo, oye, vamos a conseguir un buen resultado, ¿cómo? Bueno, pues mediante un proceso estratégico en el cual la ejecución sea, pues, lo suficientemente adecuada, lo suficientemente buena, como para que realmente esa estrategia nos lleve a conseguir los resultados que pretendemos en nuestra empresa. Bien, bueno, pues vamos a haceros estas preguntas que supongo, que son las preguntas que todos os habéis hecho que os han hecho estar aquí, ¿no? Y llegar aquí en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues sois empresas en las cuales habéis invertido grandes esfuerzos en elaborar la estrategia, pero, bueno, pues habéis acabado fracasando al no obtener los resultados estratégicos esperados. Pues puede ser que sí, ¿no? ¿Pensáis que este fracaso, bueno, pues es debido, ¿no? A que la estrategia no ha estado bien definida? ¿Pensáis que, bueno, pues este fracaso no se ha debido a que, bueno, pues la ejecución de la estrategia ha sido el talón de Aquiles que os ha lastrado en obtener el resultado esperado? Bueno, pensar un poco, ¿no? Si estás en el grupo de los fracasados, digámoslo así, ¿qué pensáis? ¿A qué achatáis ese problema? ¿A la definición o a la ejecución? Bueno, pues si pensáis que es la ejecución lo cual os ha llevado al fracaso en cuanto a la gestión estratégica o al despliegue estratégico o al desarrollo estratégico en vuestra empresa, bueno, pues probablemente estéis en lo cierto y, bueno, pues formáis parte de un universo muchísimo mayor de los que responden afirmativamente a que el problema, pues está en la definición, ¿no? Bueno, muchas veces hemos pensado, ¿no?, o se ha focalizado, ¿no?, la falta de éxito de las estrategias en las organizaciones en una mala definición, en una mala definición de las mismas. Pero, bueno, pues actualmente con más, una mayor disponibilidad de información, habiendo hecho encuestas, estudios, etcétera, bueno, pues el porcentaje de estrategias que fallan por un error de definición es mucho menor que, bueno, pues que las organizaciones, ¿no?, que en cuáles el problema o la falla están en la ejecución de las mismas. Entonces, bueno, pues este fracaso en la ejecución de la estrategia es claramente un problema muy común. Aquí, bueno, pues ya nos lo dice David Norton, en unas declaraciones que hice en una conferencia en Santiago de Chile en el año 2014, en el cual, bueno, pues decían que el problema de las compañías no radica en lo errónea que puede ser la estrategia, sino en cómo la ejecutan, ¿no? Y, bueno, pues estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿no? Un 90%, 9 de cada 10 organizaciones fallan en eso, en la implementación. Pero, bueno, pues, ¿por qué pasa esto, no? ¿Cuáles son los problemas por los cuales la estrategia falla en su ejecución? Vamos a hacer referencia, pues, a lo largo de esta presentación a dos autores, a Adam Charan y a Geoffrey Cody, que, bueno, pues nos definieron en el año 99, bueno, pues publicaron un artículo en la revista Fortune, donde, bueno, pues hablar de que algunos de estos problemas, alguna de estas fallas radicaban, bueno, pues, la indecisión, en la falta de respeto a los compromisos, en, bueno, pues claramente en la no ejecución clara de lo que se había definido, a una inexistencia, ¿no?, de la cultura de ejecución en las subordinadas, que realmente, bueno, pues son los que tienen que mover la estrategia, podemos hablar que es un proceso de alta dirección, de las altas inferas de las compañías, de los altos ejecutivos, pero, bueno, pues, al final, quien la ejecuta, aparte de ello, son los mandos intermediarios, los subordinados, y, bueno, pues esa cultura de ejecución es inexistente. Y, bueno, pues también a falta de procesos en las empresas y sistemas orientados a la ejecución de esta estrategia. Bueno, pues el presidente de Mario, bueno, pues Fred Maller, nos dice, ¿no?, que la ejecución es la estrategia, ¿no? Llegamos a ese concepto tan simplista, ¿no?, o ese concepto tan unívoco, ¿no?, que realmente, bueno, pues la estrategia en sí es la ejecución de la misma, ¿no? No en ese gran pensamiento filosófico, no en esa gran definición, no en esas grandes líneas, en esa definición de la visión de dónde queremos llegar, sino, bueno, pues realmente es la ejecución de la estrategia en sí misma. Los cuatro principales, ¿no?, causas o razones del fracaso que Normi Kaplan, bueno, pues establecieron o nos dicen en su obra, bueno, pues nos hablan, ¿no?, de estas cuatro principales razones o carencias por las cuales, bueno, pues fracasan estas estrategias. La primera, bueno, pues es la falta de comprensión de la estrategia en todos los niveles de la organización, ¿no? Un problema de comprensión, un problema como para mí que hace nada, y nos vienen a decir que, bueno, pues solamente el 5% de las personas de una organización comprenden y entienden la estrategia, ¿no? Pues eso viene a decirnos, ¿no?, básicamente no es que no la entiendan porque no sepan comprenderla, sino porque quizás directamente es que no la conocen, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de los trabajadores de la plantilla de las organizaciones son totalmente ajenos, no conocen, bueno, pues cuál es la visión a donde se dirige la organización a la cual pertenecen y, bueno, cuál es el modo en el cual ellos pueden aportar a alcanzar esa visión o a alcanzar esa estrategia, ¿no? Entonces, ahí se declara esa brecha, esa ruptura en lo que la empresa quiere conseguir, quiere lograr, hacia dónde va y realmente, bueno, pues quiénes son las personas que tienen que tirar para llegar a ese punto, ¿no?, a ese punto a alcanzar. Otra razón que definían Kaplan y Norton era, bueno, pues la falta de implicación de los mandos intermedios en la ejecución de la estrategia, ¿no? Bueno, pues están pensando, los mandos intermedios, pues están pensando en las operaciones, están pensando en la venta, están pensando en el marketing, están pensando en la gestión de los recursos humanos y nos vienen a decir, pues con datos, que básicamente un 85% de los mandos intermedios de las organizaciones solo le dedican un 5% al mes a la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues si ellos tienen que mover a las personas para que se ejecute esa estrategia, si ellos tienen, bueno, pues que iniciar proyectos, actividades, tienen que motivar a los subordinados a hacer esa ejecución, bueno, pues con un 5% de su tiempo que podríamos traducir, pues básicamente un día a la semana, un día al mes, perdón, dos mañanas al mes, pues realmente eso no es tiempo, no es tiempo para, bueno, pues hacer esa labor tan importante que ellos les requieren. Por otro lado, bueno, pues una parte importante también, que es muy importante, ¿no? No solamente hablemos de personas, de un problema de personas, ¿no? De motivación, de interés, de dedicación, sino también, bueno, pues la falta de relación entre la estrategia y el presupuesto, ¿no? Es decir, bueno, pues separar la estrategia, las acciones que tienen que desarrollar las empresas con los recursos económicos, materiales, humanos para ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, pues además falta de alineamiento entre las actividades en las cuales realmente, bueno, pues se le está dedicando el presupuesto y las actividades a las cuales se quiere dirigir, bueno, por nuestra estrategia. Entonces nos encontramos con un 5% de situaciones en las cuales, bueno, pues se está destinando parte del presupuesto a actividades que, bueno, pues no aportan valor, no se alinean con los objetivos de la organización, cuando, bueno, pues lo que es prioritario para el desarrollo de la estrategia, bueno, pues no cuenta con medios suficientes y, bueno, pues son proyectos que al no contar con medios, pues no se ejecutan, o son relegados a un segundo plan. Y por último lugar, en cuarto lugar, Norte del Cabo, pues nos dice que también, bueno, pues un problema bastante importante es la falta de alineación entre la compensación de las personas y los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me mueve a mí como persona de una organización? A trabajar por cumplir la estrategia, porque si la organización, bueno, pues alcanza sus objetivos, yo no me voy a ver beneficiado. Entonces, bueno, pues si no promovemos que haya un alineamiento en el beneficio de la organización con el beneficio individual, bueno, pues difícilmente las personas, bueno, pues van a ver, ¿no? Que el éxito de la empresa, de la compañía, realmente se traduce en un éxito personal, ¿no? Y bueno, pues aquí en Norte del Cabo nos habla aproximadamente de un 75% de organizaciones, las cuales, bueno, pues no tienen esa bajada de sus objetivos estratégicos a objetivos personales y a una retribución en base a su cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos, ¿no? No comprensión, no es de la organización a todos los niveles de estrategia, los mandos intermediarios que tienen que mover a las personas no le dedican tiempo, no hay una negación entre el presupuesto y las actividades que tenemos que desarrollar para cumplir la estrategia y, bueno, pues no premiamos o no alineamos o no ven como el beneficio común, ¿cómo puede llegar a un beneficio individual? Bien, pues vamos a ver ahora que hemos estado viendo, bueno, problemas, ¿no? Y situaciones en las cuales tratemos un poco de la situación, ¿no? Y la que estas empresas o nosotros como empresas nos podemos encontrar. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos superar y qué herramientas y qué tips contamos para lograr una buena ejecución de la estrategia, ¿no? Entonces, primero vamos a ver, ¿no? Qué es ejecutar la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues según estos autores que hemos estado nombrando anteriormente, bueno, pues ellos definieron la ejecución de la estrategia como todos aquellos comportamientos y técnicas específicas que las empresas necesitan conocer y dominar para tener una ventaja competitiva frente a otras empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellas herramientas, técnicas, habilidades, comportamientos que la empresa necesita realizar, conocer, dominar, bueno, pues para realmente que ellos sean una ventaja, sea algo diferencial respecto de otras organizaciones, ¿no? Entonces, la ejecución de la estrategia, pues debe de formar parte y debe de formar parte de la estrategia de la compañía y de sus objetivos, es decir, la ejecución tiene que ser algo que forme parte de la propia estrategia, de las propias actividades de la organización, no es un proceso más de la organización, es ejecución, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que es habitual o que es normal en esa ejecución de la estrategia es que, bueno, pues es algo que se haya asumido dentro de la compañía como algo que ejecutan los altos directivos, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Los líderes y, bueno, pues son actividades que se desarrollan a alto nivel y, bueno, pues tienen un punto de vista, una forma de entender, una forma más filosófica, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta forma, pues se le restan un poco importancia en el trabajo del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues la ejecución, lo que es la ejecución en sí misma, no solamente, no lo podemos relegar luego ya a una parte secundaria, ¿no? De esa estrategia, sino que tienen que formar parte también, bueno, pues de ese proceso estratégico, no es cuestión de delegar esa ejecución de la estrategia, pues a un tercero, a un consultor y, bueno, pues es algo que tiene que asumir, como hemos dicho, la organización como propio y tiene que formar parte de su cultura, ¿no? Y tienen que comprenderla, bueno, a todos los medios, ¿vale? Entonces, bueno, pues está claro, ¿no? Que la ejecución de la estrategia, pues tiene que formar parte de la estrategia, de los objetivos de la compañía y, bueno, pues estar al más alto nivel de preocupación, ¿vale? Es decir, los líderes de la organización no solamente se tienen que preocupar en definir esa misión, esa visión, esos objetivos estratégicos, sino que también, bueno, pues tienen que preocuparse en que esa ejecución se está desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tomar conciencia, como dice aquí, ¿no? Sobre la importancia de la ejecución dentro de la estrategia, eso está muy claro y, bueno, pues, ¿no? Cuántos procesos de desarrollo estratégico habéis hecho en vuestras organizaciones, en los cuales, bueno, pues el consultor ha venido, ha hecho un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, habéis definido, bueno, pues, los objetivos estratégicos, definir las grandes líneas estratégicas, pensar en los indicadores que los cuales vaya a medir el grado de éxito de esa estrategia, definir los grandes proyectos, ¿vale? Y tal, y ahora, bueno, pues ya el consultor se va, se queda ahí en el papel, ¿no? Pues, vale, pues seguro que está bien definida o a lo mejor no está tan bien definida, pero si no lo ejecutamos, pues si no empecemos a trabajar por ello, no sabemos si lo hemos definido bien o lo hemos definido mal, ¿no? No, pues, pues, podemos decir, ¿no? Tres aspectos, ¿no? Que nos pueden ayudar a tomar conciencia o nos pueden ayudar a entender, ¿no? La ejecución de la estrategia, ¿no? La ejecución, ¿vale? Es una disciplina y es parte integral de la estrategia, ya lo tenemos claro, no lo podemos separar de la estrategia o la ejecución de la misma. La ejecución es la principal tarea de un líder de negocios, es lo principal, es su ley motiva, es su bandera, ¿no? El desarrollo y hacer, bueno, pues que se ejecute lo que se ha dicho o que se ejecuten las accenas para llegar donde se ha querido decir que se quiera llegar y, bueno, pues, tiene que ser un elemento fundamental de la cultura de la organización, no puede estar aparte, ¿no? Del resto de la organización. No tenemos claro. Entonces, para ejecutar esta estrategia, bueno, pues vamos a trabajar en diferentes elementos, vamos a hablar de otra persona, vamos a hablar de proceso, vamos a hablar de estrategia, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver algunas claves básicas en los modelos de ejecución de la estrategia que nos pueden apoyar, ¿vale? Entonces, bueno, pues en relación con la obra de Channing y Bosidi, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver diferentes modelos de ejecución de la estrategia y, bueno, pues vamos a ver en este caso, bueno, pues cuáles son los tres elementos clave en la ejecución de la estrategia, ¿no? Entonces, según estos autores se habla, bueno, pues de lo primer lugar, los siete comportamientos esenciales de un líder, ¿vale? Hemos dicho, ¿no? Aquí antes que la ejecución es la principal tarea de un líder, ¿vale? Pues eso tiene que estar claro. En segundo lugar vamos a ver cómo crear una cultura de ejecución a la organización, ¿vale? Entonces, está claro, ¿no? Que es un elemento fundamental en la cultura de la organización. Y, bueno, pues cómo tener a las personas adecuadas en los lugares adecuados, que creo que es bastante importante, ¿no? No solamente por para la ejecución de la estrategia, sino por para la ejecución de cualquier actividad en nuestra vida profesional, ¿vale? Entonces, bueno, pues respecto de los siete comportamientos esenciales que tiene que tener un líder para desarrollar correctamente la ejecución de la estrategia. Lo primero, bueno, pues cosas que podemos, vamos a ver aquí, que podemos pensar, ¿no? Que son, pues, básicas, que son de sentido común, pero que, bueno, pues que muchas veces no se desarrollan de forma adecuada y, bueno, pues que es lo que hacen también de diferenciar de un mejor líder a un peor líder, ¿no? Bueno, primero, en primer lugar, pues habla de que conoce a tu personal y a tu negocio, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante conocer quiénes son las personas que forman parte de nuestra organización. No conocerlas solo, bueno, pues a nivel profesional, sino, bueno, pues también conocerlas personalmente, saber, bueno, pues cómo se dice que coge a cada uno. Y, bueno, pues, el personal, bueno, pues va a ayudar a saberlas llevar, ¿no? Y ayudarlas a la hora de, bueno, pues de ver, ¿no? Cómo funciona nuestro negocio, ¿no? Además, bueno, pues es necesario personalizar la misión, ¿no? De las personas, de la organización. Y, bueno, pues es lo que ellas, como personas, pues tienen que alcanzar en la empresa. Y, bueno, pues tratar de tener, bueno, que es un diálogo lo más honesto con ellas, siempre y cuando, bueno, pues ellas pueden, no entiendan, ¿no? Que estamos llevando cosas al terreno personal, ¿no? Que son cosas totalmente profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer a las personas, sus inquietudes, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, pues cómo nosotros podemos orientarles en la misión personal de nuestra organización es importante, ¿no? Y, evidentemente, bueno, pues conocer nuestro negocio, cómo funciona y cómo funcionan y hacen funcionar las personas los procesos dentro, ¿no? Eso es una mitad. Luego, bueno, pues otro tema muy importante es ser realista, ¿vale? Es decir, pues muchas veces queremos, bueno, líder nos puede decir que vamos a llegar a la luna y que queremos llegar a la luna cuando, bueno, pues eso es imposible, ¿no? Y entonces, bueno, pues, o vamos ciegos detrás de esa persona o, bueno, pues no lo creemos porque realmente sabemos todos que eso es imposible de conseguir. Entonces, bueno, pues la organización tiene que ser, el líder tiene que ser consciente de su fortaleza y de sus debilidades y, bueno, pues tiene que potenciar las fortalezas, que son más fáciles de conocer, es mucho más sencillo de potenciar. Pero, bueno, oye, muchas veces las debilidades o qué problemas tenemos internos es más difícil o de asumir o de ver, ¿no? Y, bueno, pues poner los medios necesarios para que, bueno, pues esas debilidades puedan llegar a ser una… Pueden neutralizarse o incluso, pues algún día llegar a ser una fortaleza. Por otro lado, bueno, pues al lado, ¿no? Un poco de lo que habíamos dicho antes, fijar metas y prioridades claras, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que fijar metas pocas, ¿no? Pero que estén claras para el personal. Eso es mucho mejor, ¿no? Que lanzar muchas metas, muchos… Tienes que conseguir muchos resultados, ¿no? Y luego, bueno, pues de todas esas metas fijadas, pues si no tenga claro cuál es el importante, cuál realmente es el que aporta más a la organización. Entonces, bueno, pues es mucho mejor dar un discurso más simple, más directo, ¿vale? Y, bueno, pues que las cosas estén más simplificadas y, bueno, pues priorizarnos dentro de las actividades, de las metas a conseguir. Mirar siempre adelante, ¿ok? Es otro comportamiento esencial del líder, ¿vale? Es otra de las claves de la institución. Entonces, bueno, pues hay que seguir hacia adelante, ¿vale? Y ser constante en lo que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca dejar, bueno, pues ser constante en nuestras reuniones estratégicas, las actividades que tenemos que desarrollar, la exigencia de los resultados. Bueno, pues si tenemos una reunión de revisión, bueno, pues dejarme claro cuáles son las actividades que se tienen que realizar para la siguiente, hacer un seguimiento de la misma, revisar en la siguiente que realmente, pues se han hecho esas actividades propuestas, ¿vale? Bueno, pues entonces hay que, bueno, pues hacernos que todo el mundo avance y que no vea que, bueno, pues, oye, esto se ha quedado parado, se ha ralentizado, no, 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 que no estamos ejecutando esto porque, bueno, pues lo hemos tenido que dejar parado, no. Hay que seguir siempre hacia adelante. Y si, bueno, pues realmente no está seguro de que esas iniciativas se puedan poner en marcha, bueno, pues no sé, no sé exactamente. También, bueno, pues evidentemente recompensar a quien hace las cosas. Lo que hemos dicho es el problema que había, ¿no? de la retribución o la alineación de los intereses personales o de las retribuciones personales respecto de los intereses de la organización. Entonces es necesario recompensar a quienes hagan las cosas y, bueno, pues hay que hacer esa alineación y, bueno, pues si el equipo, pues, alcanza unos resultados determinados, pues tendrá que, tendremos que recompensarlo conforme a lo que se espera del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues si no se hace, la verdad es que, bueno, pues te puedes suponer un lance para la organización y, bueno, pues una inconsistencia para el líder a la hora, bueno, pues de pedir otros resultados o de pedir otros logros al personal. Entonces, otro comportamiento, pues es la de ampliación, ampliar la capacidad de las personas y, bueno, pues está claro que, bueno, pues aunque todos vengamos con nuestra educación de base, con nuestras titulaciones, bueno, pues una grande de nuestras habilidades y el desarrollo y nuestro potencial, bueno, pues se demuestra haciendo las cosas y se adquiere, bueno, pues fuera, en el trabajo, en las relaciones personales y, bueno, pues es fundamental, ¿no?, que ese líder sea capaz de, no nos va a enseñar los conocimientos que ya aprendimos, lo que nos va a enseñar es cómo, bueno, pues sacar lo mejor de nosotros mismos y poder aplicar en nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es fundamental y, bueno, pues contra, tú sepas mejorar las capacidades del personal de tu organización, tu organización será mucho más grande. Y luego, bueno, pues por último, es necesario conocerse a sí mismo, ser fuerte emocionalmente, ¿vale? Y, bueno, pues estar seguro, ¿no?, de que, bueno, pues no vamos a mostrar debilidad, ¿no?, y, bueno, pues confiar de que somos capaces de resolver los conflictos, ¿no? Ser transparente, honesto, auténtico, bueno, pues cumplir con lo que se dice, y si sabes que no puedes cumplir, bueno, pues no hacerlo, ¿no? Ser humilde, tener control de sí mismo y, bueno, pues ser consciente de nuestros errores y, bueno, pues igualmente también de nuestros vecinos, ¿vale? Pero, bueno, pues estos son los, me enrollo un poquito, pero son los comportamientos que se nos atribuyen, ¿no?, a un buen líder y que, bueno, pues se tienen que trasladar o tenemos que trasladar a la ejecución de la estrategia. También, bueno, pues está claro que tendríamos que crear una cultura de la organización como otro elemento clave dentro de la organización. Así que, bueno, pues el líder, ¿no?, es sobre quién reside esa actividad, ¿no?, de crear esa cultura y, bueno, pues tiene que actuar de impulso para el resto de las personas para que, bueno, pues puedan llevar esa estrategia a la acción, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es importante lo que hemos dicho, no?, siempre, pues fijar los objetivos de forma clara, ¿vale? Y, bueno, pues qué es lo que esperamos de cada uno de ellos. Favorecer también, bueno, pues discutir cómo se van a poder alcanzar esos objetivos y, bueno, pues premiar a los que se alinen con la abstención de los mismos y, bueno, pues definir también o definir conjuntamente, oye, bueno, pues si tú vas a conseguir esto, yo te voy a premiar con esto, pero si tú no lo consigues, pues también qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer en la organización, y, bueno, pues también tener, ¿no?, a las personas adecuadas en el lugar adecuado, es decir, bueno, todo líder tendrá que rodearse, oye, bueno, tenemos que hacer crecer a las personas y está muy claro, pero bueno, pues tenemos que saber llevar, hacer coaching, pero es necesario, pues también rodearnos de las personas adecuadas en los momentos adecuados, ¿no? Entonces, bueno, pues también Chana y Vosil, llevo diciendo Vosil y Escolding, disculpad, ¿vale?, aquí hay una errata, pues deciros que pudieron resumir estas situaciones en las que el CEO de la organización puede verse rodeado por personas que no son las más adecuadas en la ejecución de la estrategia. Entonces, bueno, pues algunos de estos, algunos de los ejemplos son estos que dice aquí y que resumen con estas frases tan significativas. Por ejemplo, la persona que define Charan y Codrim como aquellas que dicen como que esa persona, este chico o esta chica, pues tiene que tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso en el que te rodeas de alguien que tiene un gran talento y, bueno, pues es imposible para ti que esa persona pueda llegar a fallar o pueda llegar a decepcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, en el caso común en el que tú, bueno, que tú eres el consultor, supongamos, ¿no? Que te ayuda a gestionar la estrategia, que te ha dado un montón, que te ha apoyado muchísimo en el proceso, que has sabido sacar, bueno, pues realmente los objetivos que quería vuestra organización, pero luego te llevas un plan más ejecutivo y, bueno, pues esa persona no tiene esas habilidades suficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues porque tenga un, esa persona pues tenga un gran talento o una buena, una estupendísima formación, no tiene por qué luego ser éxito en ese sentido. O, bueno, pues este es mi chico, esa persona con la cual, oye, pues hay, llevamos trabajando mucho tiempo con esa persona, es una persona que, bueno, pues imposible que nos pueda decepcionar, que nos pueda fallar, ¿vale? Y, bueno, pues el SEO pues tiene un juicio un poco nublado o tiene unas expectativas demasiado altas o sobrevaloradas de esa persona, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues no tiene por qué ser así. O en el caso, bueno, pues de que puedo entrenarme, ¿no? Tú te obsesionas en tomar a una persona, ¿vale? En apostar por ella, que, bueno, pues realmente no está dando resultados y dice, bueno, pues venga, es que esta persona lo que voy a hacer es venirse aquí conmigo, trabajar conmigo, verás cómo yo voy a hacer, evolucionar y verás que conmigo sí lograr esa hoja tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces quizás eso tampoco da resultado, ¿no? No tiene por qué, aunque la alta dirección, el directivo no siga su empeño, ¿no? De entrenar y enseñar a cosas excepcionales, pues finalmente no llegue y uno separe en todas las consecuencias. Por la persona, bueno, pues que es influyente, ¿no? Porque dicen a los mercados y a los medios les gusta, ¿no? Es una persona influyente, que tiene algunas buenas relaciones. Oye, voy a fichar a este chico porque este chico tiene una cartera de contazos tremenda en el sector TAR y, bueno, pues tiene unas superhabilidades. Luego, bueno, pues resulta que, bueno, pues no tiene las capacidades suficientes, ¿no? En la organización, ¿no? Esos contactos no pueden ser un aval de sus capacidades y, bueno, pues quizás incluso ya, bueno, pues si es una persona con contacto y con tanto renombre, pues incluso a lo mejor hasta describirlo, pues puede suponer un problema en la organización. O el caso, bueno, pues de que, bueno, pues hoy no voy a echar más personas o no voy a despedir a esta persona porque, bueno, pues a la junta no le gustaría si le inspira a otro o el último, ¿no? Que dice que pertenece al negocio y, bueno, pues muchas veces lo que ocurre, ¿no? Vale, más malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces nos preferimos no contar con personas de fuera y, bueno, pues mantenernos ahí en ese punto, ¿no? Donde, bueno, no queremos arriesgar de tener que introducir a alguien que pueda tener una buena aportación en nuestro organismo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este caso, estos seis casos que vemos aquí, el directivo lo que tiene que abrir son los ojos y ser consciente del problema y, bueno, pues actuar de forma rápida. Lo que dice aquí, ¿no? Primero las personas y luego la estrategia. Charan y Colby lo dicen, ¿vale? En su, lo dicen en su, en su libro, ¿no? Y el lema de un CEO que alcanza el éxito es primero las personas, ¿vale? Y luego, y segundo, bueno, pues empezar la estrategia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es fundamental contar con las personas en los lugares adecuados, ¿vale? Es fundamental, bueno, pues crear la cultura de la organización y, bueno, pues ser un buen líder dentro de la empresa. ¿Qué diferencia un líder que triunfa a un líder que fracasa? Bueno, pues las líderes que triunfan dentro de la organización, dentro de la estrategia, bueno, pues son aquellos que generan el compromiso con los planes estratégicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? La visión, ¿no? Y los planteamientos, bueno, que son definidos por las altas esferas de la organización y, bueno, pues la ejecución de esos planes estratégicos, bueno, pues tienen que hacerse por personas que, bueno, pues han comprendido, ¿no? La visión y, bueno, pues es entendido el detalle del plan estratégico, ¿no? Entonces, bueno, pues la persona además también, pues que ejecuta, como hemos comentado, tiene que tener claras las conexiones del trabajo que realiza con los objetivos que marca la organización. Entonces, tiene que haber una comprensión, ¿vale? De la estrategia clara, ¿vale? Y tiene que haber, bueno, pues un alineamiento de las actividades que yo realizo en mi día a día con el cumplimiento de los objetivos. Luego, bueno, pues impulsar el cambio inmediato, ¿vale? Bueno, pues hay que eliminar todas las barreras o todas las excusas que nos impiden, pues, ejecutar la estrategia y, bueno, pues es necesario modificar las estructuras necesarias dentro de la organización para que, bueno, pues se ajusten a la visión y a la estrategia de la compañía y que, bueno, pues se potencien el surgimiento de ideas o de actividades que, bueno, pues que sean innovadoras, que rompan con lo habitual y, bueno, pues que sean importantes para la ejecución de la estrategia. Es decir, si para ejecutar la estrategia tenemos que modificar procesos, tenemos que modificar estructuras, organigramas, formas de interaccionar con los directivos, con los empleados de la organización, pues necesario hacer ese cambio, ¿no? Y, bueno, pues impulsar también la toma de decisiones que soporten el cambio organizacional. Está claro que, bueno, pues liderar y dirigir, bueno, pues se basa en tomar decisiones y, bueno, pues en todo este proceso que se va a desarrollar al cambio, ¿no? Es decir, ellos, toda esa definición de la estrategia y de las actividades y de las iniciativas y de los proyectos a desarrollar, pues no van a ser estáticos. Entonces, bueno, pues que hay que ir por el camino tomando decisiones y, bueno, pues haciendo cambios en la organización. Es importante porque, bueno, pues que todos estos cambios no influyan en el objetivo final de lograr la estrategia y, bueno, pues evitar, ¿no? Que, bueno, pues que además no se toman las decisiones necesarias, pues para alcanzarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va en contra de un líder que no tiene un compromiso, ¿vale? Y no lo genera, no comunica, no implica, ¿vale? Con el plan estratégico y, bueno, pues no posee esa mentalidad de cambio, no tiene esa capacidad para decir, oye, de moldear la organización para cambiar y llegar hacia la lista. Bueno, como os he comentado también antes, bueno, pues hay tres aspectos básicos, puntos básicos, ¿vale? Que nos van a apoyar claramente en la ejecución de los procesos, ¿vale? que son las personas, ¿vale? Los procesos y la estrategia, ¿no? Hemos focalizado mucho en las personas y, bueno, pues la estrategia, pues tiene que formar parte de la ejecución de la estrategia, tiene que formar parte de la estrategia y, bueno, pues los procesos que ponen en marcha o el día a día, el trabajo que ponen en marcha las actividades a desarrollar. Respecto de las personas, bueno, pues yo creo que ya hemos hablado mucho de ella, pero simplemente, bueno, pues es garantizar, ¿no? La vinculación de las personas a las metas estratégicas y en las metas operativas, ¿no? Vincular a las personas en todos los horizontes temporales, ¿no? De la estrategia, donde lo que tengamos que conseguir al final, como lo que tengamos que conseguir a corto. Bueno, colocar a las personas en los lugares correctos y, bueno, pues para ello es necesario, ¿no? En ese caso, pues hacer una evaluación, ¿no? De sus capacidades y ver, bueno, pues si existen carencias, falencias, brechas que, bueno, que se puedan superar. Desarrollo de los diferentes niveles de liderazgo, ¿vale? También asegurar la atención del talento y, bueno, pues las personas a los diferentes niveles, a los distintos mandos, bueno, pues tienen que contar, ¿no? Con la capacidad, ¿no? De ver, bueno, pues quiénes son aquellas personas que pueden, en cierta manera, ¿no? Subir dentro de la organización por ese talento que posee. Luego, bueno, pues la toma de decisión respecto a las personas con bajo nivel de desempeño, igual que estamos hablando, ¿no? De la retención del talento, de la promoción, de la sucesión, pues igualmente, ¿no? ¿Qué hacemos con esas personas que realmente, pues no nos están apoyando, no tienen un buen nivel? Quizás, bueno, pues quizás lo tengamos que mover de puesto o, bueno, pues a lo mejor tengamos que prescindir de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que esa área de recursos humanos y de personas, pues forma parte de la estrategia. Como herramientas y modelos que podemos emplear, ¿vale? Que nos ayuden, bueno, pues a maximizar el potencial de las personas dentro de la organización. Bueno, pues podemos hablar, ¿no? De la evaluación por competencia, hablar de los planes de carrera, ¿vale? Y, bueno, pues de la dirección por objetivo, la DPO, que, bueno, pues es lo que nos va a permitir alinear la estrategia de la organización con las personas, apoyando, bueno, pues la autogestión, favoreciendo, ¿no? Pues el logro del negocio, ¿no? Y, bueno, pues una mayor implicación de las personas con la organización. Entonces, bueno, pues para ello es necesario lo que hemos dicho, ¿no? Comunicar la estrategia, determinar un método para fijar y controlar los objetivos, ¿vale? Definir, bueno, pues los objetivos y retos a cada miembro del equipo, pues alineado con la estrategia, dotarles de recursos, evidentemente, para la ejecución de esos objetivos, definir sus responsabilidades y, bueno, pues establecer cuáles son los mecanismos a través de los cuales ellos nos van a retroalimentar o vamos a analizar ese cumplimiento, ese cumplimiento de la vida, ¿vale? Aquí, bueno, pues por ejemplo, vemos esta comparativa, ¿vale? Entre lo que sería, bueno, pues una dirección, ¿no? Pues más centrada en las tareas, ¿vale? Centrada en lo que sería pues el día a día, más centrada pues en los resultados, ¿no? En una estrategia, bueno, que sea una dirección una dirección por objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ves claro, ¿no? Cómo hablamos, ¿no? De una reacción frente a los problemas, cuando nos centramos en los sistemas, en las tareas, bueno, frente pues a una anticipación más proactiva. Atención dispersa, ¿vale? A tener claramente las prioridades bien definidas. Enfoque estrecho y rígido frente a una organización flexible. Objetivos poco claros frente a objetivos claros. Bajo grado de cumplimiento, al final pues todo se va a resumir, bueno, pues en un menor rendimiento frente a un mayor rendimiento. Mala coordinación frente a cooperación. Decisiones inconsistentes frente a consistencia. Y coordinación organizativa. Y bueno, pues luchas internas por defender cada uno de los logros particulares. A que, bueno, pues hay un trabajo más en el equipo puede buscar entre todos el logro organizacional. Bueno, la estrategia, ¿no? El proceso de la estrategia está claro, ¿no? Que define, bueno, pues a dónde se quiere que se dirige a nuestra organización. Y bueno, pues este proceso está claro, ¿no? Para, bueno, pues cómo podemos avanzar en la organización, ¿no? El proceso de la estrategia, bueno, pues a una, pues dos elementos ya lo tenemos claro. Lo que es la definición de la estrategia y la ejecución de la estrategia, ¿vale? Y bueno, pues no podemos diferenciar, no podemos dividir o no podemos separar la definición de la estrategia y la ejecución de la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso de definición, bueno, pues está claro, ¿no? Que se deja muchas veces en manos de especialista en estrategia, en esa definición y se deja, pues a un lado, esa perspectiva de puesta en marcha de la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues es importantísimo, ¿no? Que se haga, que trabaje, ¿no? Con un despliegue desde el más alto nivel de la organización, con una visión más estratégica y más a largo plazo y, bueno, pues hasta un despliegue más operativo del día a día desde el punto de vista de la ejecución. Y luego, bueno, pues el plan operativo, ¿vale? El proceso de las operaciones, que, bueno, pues es cuando, bueno, pues es el plan, ¿no? El plan operativo en el cual relacionamos personas y estrategias, ¿vale? Con los resultados esperados traducionales, pues a los objetivos a corto plazo, ¿no? Es decir, para llegar hasta allí, pues necesitamos hacer, marcar los objetivos o proyectitos, actividades a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues el plan operativo tiene que implicar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues contra más gente se involucra en ese plan operativo, por más gente nos pueda ayudar, es conocedor de las expectativas de la organización y vamos a conseguir más. Entonces, bueno, es necesario definir, pues, los objetivos, los distintos planes de acción que se vayan a desarrollar, ¿vale? Que, bueno, pues nos permitan eso, jugar con esos objetivos a corto plazo y esas estrategias hacia largo plazo. Identificar, bueno, pues aquellas áreas en las que las personas puedan desarrollar planes de contingencia frente a los riesgos del negocio. Y está claro que, pues hay que definir una sistemática dentro de la organización, pues para ver cómo se va a desarrollar el seguimiento, ¿no? La sistemática de gestión del proyecto. No solamente, bueno, pues vamos a trabajar lo que sería la sistemática de la gestión del proyecto a nivel del cumplimiento, ¿vale? Sino también, bueno, pues a nivel de cómo este proyecto, esa actividad, esa gestión está aportando al plan estratégico, al desarrollo y al cumplimiento de la hoja. Bueno, la fase de ejecución, ¿vale? Hemos dicho en la definición, el despliegue, la ejecución y, bueno, pues no nos podemos dejar atrás del seguimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues siguiendo un poquito con lo que sería el modelo, ¿no? Del ejecución premium de Norton y Kaplan, donde se definen, bueno, pues hay seis diferentes etapas de la planificación estratégica. Desarrollar la estrategia, traducir la estrategia, alinear la organización, planificar las iniciativas, controlar y aprender y probar y adaptar, ¿vale? Bueno, pues podemos verlo un poco así, ¿no? Como esa, esa, ese, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? De definición, despliegue y seguimiento. Lo que sería la definición de la estrategia, bueno, pues estaría alineada a la etapa de desarrollar la estrategia del modelo de servicio en premium de Norton y Kaplan, ¿vale? Y, bueno, pues consiste en eso, la definición de la misión, la visión, los valores, hacemos ese análisis, bueno, pues hacemos la formulación de lo que nuestra organización quiere lograr, ¿no? Que quiere alcanzar. Luego ya para el despliegue, ¿vale? Vamos a basarnos en las etapas de planificación de la estrategia, ¿vale? De alineamiento de la organización, ¿vale? Y, bueno, pues la planificación de las operaciones. Entonces, bueno, pues en este caso, aquí estamos hablándonos de eso, ¿no? De, bueno, pues de desarrollar el mapa, los indicadores, las iniciativas, los proyectos, asociarle el presupuesto, ¿vale? Pues sería ese punto. Luego, pues ya la parte, ¿no?, de alineamiento de la organización, pues ya sería un poco la definición de las unidades de negocio, de las unidades de soporte, de las personas que van a trabajar en ello. Y luego, bueno, pues tendríamos la parte de planificar, ¿no?, las iniciativas, ¿no? Llevas el plan operativo, ¿no?, las tablaras de control, las van a exportar, etcétera, ¿no?, y el desarrollo de las personas. Y, bueno, pues la última parte del control, ¿vale?, donde, bueno, pues aquí tendríamos ya el control, la revisión estratégica, la revisión operativa y, bueno, pues ajustar, probar y adaptar, bueno, pues una vez evaluado, bueno, y corregir, ¿no?, pues cuáles son esos aspectos que se tengan que modificar. Modificar en la definición de la propia estrategia de la organización. Bueno, pues para ir ya acabando, ¿vale?, bueno, pues está claro, ¿no?, que, bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de cuáles son esas claves, ¿no?, de ese éxito. Parece que, bueno, pues deben estar claros esos tipos, esas ayudas o esos conceptos, pero, bueno, pues es necesario, bueno, pues llevarlas a cabo, ¿no? Bueno, pues, según un estudio, ¿no?, que se realizó, pues por una consultora americana, se encontró que el 69% de los ejecutivos, líderes y managers consultados, pues no están seguros de la capacidad de su organización, pues para ejecutar la estrategia. Ejecutar la estrategia. Y, bueno, pues las principales barreras, ¿no?, que se ponía o que se identificaba eran, bueno, pues los hábitos que había en el pasado, la cultura, ¿vale?, por ejemplo, la cultura organizacional, las deficiencias en la interacción, deficiencias del CEO o, bueno, pues deficiencias en los mandos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, pues son factores internos, ¿de acuerdo?, que no son esas barreras que hay que superar, bueno, para esa, en esa ejecución no efectiva, ¿vale? Los cinco factores diferenciales, pues para garantizar una ejecución exitosa, bueno, pues vamos a resumir, ¿no?, como tener, bueno, pues en primer lugar, en primer lugar, bueno, pues una gran habilidad para gestionar el cambio de forma efectiva, una sólida estructura que gestiona bien la ejecución, empleados involucrados en la toma de decisiones, el alineamiento entre las acciones del líder, los valores y prioridades de la organización, y por último, bueno, pues la cooperación y coordinación en toda la organización en las acciones, claro. ¿Vale? Y, bueno, pues para gestionar esta ejecución de la estrategia, pues nos podemos apoyar en herramientas tecnológicas, ¿vale? Como es el caso de ISO Tools, ¿vale? Entonces, bueno, pues para gestionar mucho mejor esa ejecución de la estrategia, pues el automatizarla, pues va a ofrecer en gran medida la ejecución, no solamente automatizarla, sino que ISO Tools es una herramienta, bueno, pues con un gran poder comunicacional dentro de, para, bueno, poder enfocar, para poder enfocar, bueno, pues esa estrategia al resto de las personas de la organización. Y, bueno, pues vamos a ver cómo en esta pequeña presentación que voy a pasar ahora, pues nos va a poder ayudar.